Espacio Sonoro Espacio Sonoro Divina niña, para ti levantaré Divina niña, para ti levantaré Un santuario de amor Para en él adorarte Con fe ciega y gran pasión Un santuario de amor Para en él adorarte Con fe ciega y gran pasión Espacio Sonoro No me jale la lengua mamita santa Que me la rompe Yo no tengo mamá, ni tengo papá Que me la compre Espacio Sonoro Dicen que soy huerfanito Pero comenta la gente Por tu madre yo te pido Que no me eches tanta pente Espacio Sonoro Mi mamá y me la rompe Espacio Sonoro Mi mamá y me la rompe Me grita linda Si tú me llegas a votar Oye, te aconsejo una cosa Cuando te vuelvas a empatar Espacio Sonoro Espacio Sonoro Espacio Sonoro